Sebastián Palacios como parte del inicio de este primer debate. A todos los asambleístas y a los deportistas y dirigentes que nos han acompañado hoy, por supuesto, a quienes nos acompañan de forma virtual. Este momento es muy especial para mí, tal vez uno de los más importantes de mi periodo como asambleísta. El deporte es mi vida, si es que pienso en cada reto, en cada etapa, en cada triunfo, caída, en cada logro, pienso en deporte. Mi padre, ciclista olímpico, y mi abuelo, precursor del ciclismo ecuatoriano, soñaban con ver a mis hermanos y a mí en un podio con la bandera del Ecuador en lo alto. Ese también fue mi sueño durante algunos años, ser campeón mundial, tener una medalla olímpica. Hoy me doy cuenta que no cumplí exactamente esos objetivos, pero agradezco a la vida el haberme los planteado, porque gracias a eso me convertí en mejor persona. Aprendí lo que es la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la humildad. Aprendí a levantarme de las caídas, a ganar, pero también a perder. Aprendí a dejarlo todo en la pista de bicicloss. La ONU reconoce al deporte como una herramienta de desarrollo. Yo estoy convencido de que el deporte transforma vidas y puede transformar a todo un país. Por eso debe ser considerada una prioridad de Estado. Trabajar en deporte es prevenir y reducir enfermedades. Evitar que niños y jóvenes caigan en las drogas. Es fomentar el turismo y el desarrollo económico. Hace casi cuatro años comenzamos a soñar con una nueva ley del deporte. Creamos el grupo parlamentario con ese objetivo. Y por cierto agradezco a todos los asambleístas que se unieron y aportaron con sus ideas. Pero sobre todo agradezco a los cientos de deportistas, entrenadores, dirigentes, que nos contaron sus historias y que trabajamos juntos en soluciones. Desde el grupo parlamentario del deporte logramos el incentivo tributario a favor del deporte. Declaramos el Día Nacional del Fútbol Femenino. Pero siempre supimos que el objetivo era más grande. Necesitábamos una nueva ley del deporte que esté a la altura de las exigencias de los deportistas. A la altura de sus logros y de las alegrías que nos han dado. Ellos se lo merecen. Se merece una ley que despolitice el sistema deportivo. Que las decisiones se tomen pensando en los deportistas y no en intereses políticos o personales. Que los dirigentes deportivos estén preparados. Que tengan la experiencia y conocimientos para desarrollar a su equipo, su club, su federación. Que el dinero que reciben sea utilizado de forma eficiente y transparente. Que no se lo malgaste. Que llegue a los deportistas. Una ley que potencie el deporte estudiantil. Que se enfoque en los semilleros, en la formación de nuestras futuras estrellas. Que motive la planificación a largo plazo y evite la improvisación. Una ley que promueva y garantice la igualdad de género. Que logre la participación de las mujeres en los equipos y en la dirigencia deportiva. Una ley que reconozca a las glorias del deporte ecuatoriano. Que potencie el deporte barriano. Una ley inclusiva. Que permita que todos, sin importar nuestra capacidad, juguemos en la misma cancha. Nuestro país necesita parques, pistas, ciclovías, canchas de calidad. Que todos podamos practicar nuestro deporte favorito. Todo eso debe lograr esta nueva ley del deporte. Les confieso que cuando fui deportista de élite, muchas veces quise botar la toalla. ¿Por qué? Porque pese a que tuve unos dirigentes muy buenos, vi a otros viajar a competencias y pasearse en lugar de acompañarnos a los deportistas. Porque alguien que le correspondía apoyarme por mi buen rendimiento, me dio las espaldas y me dijo que yo no tenía futuro. Porque pretendieron que firmara un recibo de viáticos sin haberlo recibido. Quise botar la toalla por la falta de recursos económicos. Con mi familia tocábamos puertas y todas las puertas estaban cerradas. Y aunque había recursos, no nos transparentaban en qué se los utilizaba. En esa época no tenía idea de que existía una ley del deporte y menos que podía ser reformada. Hoy está en nuestras manos que esas historias nunca más se repitan. Decir que este primer informe es perfecto es falso. Aún hay muchas cosas que mejorar en el texto, pero celebro que tengamos al fin un documento unificado para que todos nos podamos referir al mismo texto. Todavía debemos discutir ampliamente sobre la figura de las asociaciones provinciales. Hoy día la mayoría han coincidido en que deben ser filiales de la Federación Deportiva Provincial, pero deben tener un nexo con el alto rendimiento. Debemos analizar sobre la competencia de los municipios respecto al desarrollo de las ligas barriales. ¿Cómo aliviar esas deudas que tienen las ligas barriales por los pagos de servicios de luz y agua? ¿Está pendiente encontrar la fórmula para que el ente rector del deporte sea eficiente y haga que las cosas pasen? ¿Que el sistema deportivo avance al ritmo de los deportistas y no lento y descoordinado como pasa hoy en día? Hay varias dudas y planteamientos que deben ser analizados y para eso justamente estamos aquí. Crean, no descansaré hasta tener la mejor ley del deporte. Comencé mencionando estos aspectos que deben ser mejorados, pero debo destacar aquellos que son positivos y que representan cambios fundamentales. En el deporte formativo, qué importante es que exista ya un solo tipo de club y no se generen esas confusiones entre los deportistas. Que el deporte estudiantil regrese al deporte formativo con voz y voto al incluirlo dentro de las estructuras de las federaciones provinciales. Que las federaciones provinciales tengan asambleas generales más democráticas donde participe el deporte estudiantil, deportistas con discapacidad, las ligas cantonales sumadas a las asociaciones provinciales y que ya no haya esa interferencia del gobierno de turno que existe hoy en día y que han existido en los últimos años. En cuanto al alto rendimiento, con esta nueva ley logramos que los directorios de las federaciones ecuatorianas sean elegidos por las asociaciones provinciales por deporte y ya no por clubes. No más clubes de papel creados al apuro para elegir dirigentes. Homologamos la estructura del deporte paralímpico ecuatoriano con la estructura internacional que dicta el IPC, el Comité Paralímpico Internacional, para evitar que el deporte para personas con discapacidad sea una isla aparte. Si nos enfocamos en la dirigencia deportiva, con esta nueva ley del deporte, el presidente será el representante legal de la organización deportiva y ya no el administrador. Los dirigentes deberán cumplir un perfil mínimo, demostrando estar preparados para su responsabilidad. Se prohíbe expresamente el nepotismo y la posibilidad de presidir más de una organización deportiva, no más conflictos de intereses en el deporte. Finalmente, damos paso a nuevas generaciones de dirigentes limitando las posibilidades de reelección. Y para terminar, tendremos una ley que garantice una educación física de calidad en las escuelas y colegios con profesores capacitados. Mejoramos la figura de la intervención para evitar que se la use como una herramienta política y que sea lo que debe ser, es decir, para asesorar y corregir los errores al interno de las organizaciones deportivas. La asignación de los recursos a las organizaciones deportivas será más transparente según su situación y los resultados deportivos obtenidos. Hoy en día, hay muchas federaciones que no saben en base a qué se asignan los recursos a las organizaciones. En lo que respecta al deporte profesional, se ha considerado la creación de sociedades anónimas deportivas para garantizar la transparencia de los clubes y se norma la creación de ligas profesionales. Con esta ley garantizamos iguales oportunidades y derechos para las mujeres deportistas. Por último, algo que me da mucho orgullo decir, el anhelo de las glorias deportivas ha sido escuchado. En esta ley reconocemos su mérito a través de las pensiones de retiro vitalicia. Escuché con mucha atención cada una de las intervenciones que se dieron el día de hoy en la Comisión General y he tomado nota de todo lo expuesto. Me alegra saber que compartimos y que coincidimos en la mayoría de temas. Seguiré atento a sus observaciones, comentarios y propuestas para seguir puliendo este texto hacia el segundo debate. No me imagino mi vida sin deporte y estoy seguro que muchos sienten lo mismo. ¿Qué sería de Richard Carapaz, Alfredo Campos sin su bicicleta? ¿De Nacy Dajome sin sus pesas? ¿De Chito Vera sin su ring o sus guantes de MMA? ¿De Iván Vallejo sin sus crampones y montañas? ¿Han visto cuántas sonrisas nos ha que el deporte? ¿Cuántas alegrías, gritos de felicidad? ¿Cuánta unión? Así de potente es. La nueva ley va por esa niña de esmeraldas que quiere ser basquetbolista. Va por ese joven con discapacidad en quitumbe que sueña con viajar al exterior para competir en bocha. Esta nueva ley del deporte va por esa mujer que quiere dirigir una liga barrial en Lago Agrio. Y por ese estudiante cuencano que no deberá dejar su escuela o su colegio para competir atletismo. Sus metas son las mías. Y por eso les digo, no descansaré hasta que en mi país el deporte sea una prioridad. Ecuador necesita deporte. La intervención de la asambleísta Sebastián Palacios. Tiene la palabra la asambleísta Patricia Enríquez. Se otorga ahora mismo el uso de la palabra a la asambleísta por el oro Patricia Enríquez. Vamos a escuchar esta participación como parte de este primer debate del proyecto de ley orgánica del deporte, la educación física y la recreación. La asambleísta Patricia Enríquez.